Saludamos, Estelato, bienvenido, ¿cómo está? Buen día, muchísimas gracias a toda la audiencia. Confirmado, ¿va a ser candidato a intendente de Posadas? Voy a ser candidato a intendente de la ciudad de Posadas. ¿Quiénes lo van a acompañar? Porque se empezó a mencionar nombres de posibles candidatos a concejales. Sí, tenemos dos jóvenes que van a estar integrando también la lista de concejales, que son Facundo López Artori y Belén Hernández, por ahora. Además, son dos personas muy conocidas en la ciudad, con un claro perfil que llega a la gente, especialmente a la gente joven, a las nuevas generaciones. ¿Está buscando esa impronta también? Sí, diríamos esa mistura de experiencia y juventud, donde realmente nosotros, aquellos que ya tenemos un poco más de experiencia, necesitamos la vitalidad de los jóvenes para llevar adelante proyectos interesantes para la ciudad. Me dijeron que su candidatura iba a llamar mucho la atención por su perfil claramente de hacedor. Había que hacer 100 puentes, ¿cuántos puentes hizo del programa 100 puentes? ¿Era reparar o hacer a nuevo 100 puentes? ¿Cuántos hizo? Hoy ya tenemos terminados 130 puentes, llevamos construido en construcción 170 y seguramente para fin de este año vamos a estar terminando los 200 puentes. O sea, había que hacer 100 y hizo 200, digamos, ¿no? En su gestión. Así es. ¿Qué otras obras que usted recuerda? Un poco para ponerle, recordárselo a la ciudadanía. No, muchas obras interesantes se han hecho en todo este tiempo, obras como la Ruta Provincial 8, una obra muy emblemática para la zona centro. Estamos terminando la construcción del puente sobre el arroyo Torto también, que es muy importante para dar el tránsito a toda la zona costera del río Uruguay. Estamos trabajando también, hemos terminado el puente sobre el arroyo de Acaraguá en gestión. Creo que también hemos hecho obras muy importantes para la provincia, tanto en todas las localidades del interior como acá en la ciudad de Posada. Uno de los programas también muy valorado por todos los municipios, el programa de pavimentos sobreempedrados, que se está llevando adelante, se ha llevado también en otros años, y este año también lo hemos iniciado y vamos a concretar aproximadamente más de mil cuadras que vamos a hacer en toda la provincia. Y en la ciudad de Posadas particularmente, ¿también han estado trabajando con esto? Sí, estamos trabajando muy fuertemente en la ciudad de Posadas, como bien he anunciado también en otros medios, que hemos arrancado desde la pavimentación sobreempedrados en la avenida que no tenía en circulación, como era el caso de Avenida Las Eiras, Avenida Santa Cruz en el tramo final, La Zapiola, Caureche. Hemos repavimentado la avenida Tambor de Tacuarí, la avenida Lavalle, parte de la avenida Corrientes también se ha trabajado. Hemos trabajado acá dentro del microcentro en varias cuadras. Estamos terminando hoy la calle Santa Fe en un tramo que estaba bastante deteriorado y vamos a continuar por la avenida Santa Catalina y tenemos muchas obras, diríamos, también en ejecución para aquellos sectores donde no ha llegado el asfalto todavía en las avenidas y ya nosotros estamos arrancando con esas obras. Casos puntuales, la avenida Aguado, avenida Monseñor de Andrea y bueno, estamos trabajando a full con todo este tema. Este lato, y en esa suma de cosas, bueno, mañana incluso me dijeron, está la apertura de la licitación para el acceso a la profundidad. Así es, un compromiso que ha hecho nuestro gobernador con la localidad de profundidad de dotarle de un acceso asfaltado también y para ello estamos licitando mañana la obra básica y pavimentación de la Ruta Provincial 204. Que son muchos kilómetros hasta profundidad. Son aproximadamente 10 kilómetros. 10 kilómetros. Es un acceso largo, digamos. Es un acceso largo, pero en realidad es parte de la Ruta Provincial 204 que va hasta Faxinat. Pero nosotros hacemos en este momento hasta profundidad. Hasta profundidad. ¿Una obra en cuánto tiempo? Y una obra que está prevista aproximadamente en 18 meses que se podría terminar. Es obra con financiamiento provincial. Igual que todas las otras obras que hemos estado ahí mencionando, son obras con financiamiento provincial. Como candidato a intendente, ¿cuáles son los dos o tres temas sobre los que piensa usted hay que darle prioridad al trabajo, a la planificación o que encararía usted como prioridad en la ciudad de Posadas? Bueno, en primer lugar estamos con un grupo de técnicos haciendo un diagnóstico de todas las necesidades para la ciudad. En base a eso hemos determinado algunos puntos, diríamos, importantes para tocar en un programa de gobierno en el cual estamos desarrollando, que es el tema de la basura, el tema del tránsito, sistema urbano del pasajero. Ir viendo todos estos temas con los técnicos responsables de esas áreas como para ver... Servicios, digamos. En todos los casos es servicio de la comunidad. Todo lo que es servicio. Algunos prestados por la municipalidad y otros servicios donde la municipalidad tiene que tener una mirada, una clara mirada y responsabilidad de que funcionen bien. Así es, una clara mirada y que funcione correctamente todo el sistema de tránsito, el sistema urbano del pasajero, el sistema de recolección de basura y que también tengamos, diríamos, principalmente, el mantenimiento de toda la parte vial de nuestra ciudad. Hay muchas tareas, hay mucho frente y estamos estudiando todos los temas como para poder desarrollarlo en un programa que seguramente lo vamos a anunciar cuál es nuestra plataforma de gobierno. Bien, eso le voy a preguntar. En los próximos días lo va a anunciar. Y en el tema del tránsito, ¿cuál es la principal dificultad o el principal desafío que ve en la ciudad de Posadas? El principal desafío es, por ahí, resolver cuestiones principalmente de accesibilidad al microcentro. Hay muchos, diríamos, colegios en los cuales están dentro del microcentro y que en horarios pico es prácticamente imposible llegar o en algunos sectores salir de algunos barrios también a veces es imposible. Entonces hay que buscar las vías o las definiciones de mano contra mano de alguna situación puntual para darle celeridad al tránsito y que sea fluido, que no tengamos inconveniente de estar esperando a lo mejor en un cruce de 10, 5, 10 minutos, que eso es toda una utopía cruzar a veces. Estaba pensando, aún esa solución y que se haga fluido es una solución por algunos años porque en el mundo el transporte público es lo que más se está utilizando para no contaminar tanto, para no congestionar tanto, para justamente descongestionar y hacer más fluido el tránsito, ¿no? Sí. Habrá que pensar bien ese tema para los próximos 20 años de Posadas. Exactamente. Nosotros estamos estudiando todo un sistema de tránsito y de transporte urbano de pasajeros para ver cómo lo podemos ir modernizando de acuerdo también a las necesidades de nuestra ciudad. Es muy importante ese esquema de trabajo que estamos planteando y que estamos estudiando. ¿Qué tiene para mostrar como perfil profesional y de persona en la ciudad de Posadas? Es decir, el votante, ¿qué atributos entiende usted que va a poner en juego ante el electorado? Bueno, primero la tarea de hacerla siempre las cosas con responsabilidad, con mucha dedicación y estudiando cada uno de los temas para resolver de la mejor manera. Dotándome de gente técnica, gente joven, que me permita resolver estas cosas que son tan necesarias para la ciudad. O sea, usted habla de, es un hombre que planifica, que arma los resultados en equipo y que ejecuta, digamos, ¿no? Con compromiso, dijo. Exactamente. Una vez determinado, como digo, el diagnóstico, pasar a la planificación para después terminar con la ejecución correcta de la situación. Bien. Además de estos elementos que va a trabajar para la ciudad de Posadas en la campaña, es un hombre que ha recorrido y recorre permanentemente toda la provincia, ¿cuáles son los desafíos a nivel provincial, como hombre de vialidad que ve, de obras que deban hacerse en la provincia? Bueno, nosotros tenemos muchas obras pendientes y seguramente que se irán ejecutando, que lo principal es el mantenimiento de todo lo que es la red vial nuestra. Hoy tenemos 3.000 kilómetros de rutas provinciales, de las cuales el 50% está pavimentado, el 50% es cerrado, pero también tenemos prácticamente 25.000 kilómetros más de caminos vecinales que hay que mantener. Yo creo que los desafíos importantes es lograr el mantenimiento de toda esa red vial que es muy importante para la conectividad, para la producción de nuestra provincia. Gracias.